Po, 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 po. Yo, 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 en 3, 2, 1, tiempo. Empiezo yo cuando yo quiero, cuando lo quiero, no hay comparación, la verdad yo no quiero, y ahora mismo yo lo siento, pero vais al retrasado, empiezo yo pa' que comáis y reparte el estado. Ay, ay, ay. Que bien, ¿verdad? No hay problema que más da. Y ahora mismo yo lo siento, bro, pa' que entendáis la comparación, empiezo y termino último, el que reo último ríe mejor. Es el punto más sencillo que yo puedo dar También que me puedan grabar Para que se da la paliza me parece genial ¿Sabéis a dónde se sube? Donde veo a vuestra mamá No puede conmigo aunque venga Sabes la reprimenda Dice que al carrer un pimo cerda Que no se ría con esa boca de mierda Ves que no me puede No me gana Yo te gano y levanto el panorama Estaba cuando aquí no venía nadie ni nada Y me alegro de que suban y que Aunque ritan como mudos Así que putas que a todos os ven por el culo Os lo digo así chaval Para los mudos en verdad Cambio Para los mudos en verdad Y la última que me ha soltado no se ha escuchado nada Ya sabes que yo he ganado He venido a follar con tres retrasados Hablan de reírse Y eso es cierto Hablan de reírse mejor ponte a cubierto Me voy a reír de ti, de ti Y de ti en la próxima ronda Cuando estéis muertos Me río en tu cara Sabes que lo hago todo perfecto Esto se te des en máscara Voy tan sobrado Que dejo el último patrón Para animar a toda la grada Hermano no se que pasa Eras bueno O eso pensaba Ahora eres un mierda retrasado Le tiras a estos Lo siento Es perfecto Ahora he mirado al cielo Y te he encontrado Eras el ángel caído Las alas te he cortado Eras bueno He pensado Pero este es peor Y este la camisa se ha llevado Lo siento hermano Te odio Por llevar ese cuadro Porque no has pensado Que este es feo Pero tú le sigues a ratos Tiempo Un rato con el cual es Cambio de fin Vale Cambio de fin Empezáis hermano A la inversa ¿Ok? Empiezas Sigues Sigues Pablo Y acabas tú He venido aquí con todos mis hermanos De Pamplona a representar Lo que no habéis logrado Viene Pamplona con el show Y con este mierdas que me come todo Tenlo claro Tú antes eras bueno Pero te llevo a otro terreno Tu mente está llena de agujeros Eres como el queso Te como y te parto Cero euros Es lo que has llevado En la cartera hermano Te estoy invitando a cuadros ¿Eh? Como este te estás quedando Ganaste la champi Pero se te cayó el último acto Cambio Rapea este y luego sigo Atento a lo que cuento Atento a lo que vivo Sí Este es la camis del Madrid El show que es gallego Y hoy gana el Celta de Vigo ¿Eh? Filipollas Que no es de Pamplona No sé si te enteras tú De esta zona Ahora bebes agua Y te crees muy maricona Pero un verdadero rapper Se bebe cuatro litronas Eso es la verdad Que sabes que te gusta Yo demuestro calidad Te respondo a ti Porque yo os paso Nah Yo he venido aquí Y a reventar el panorama Cambio Casi te rima la termina Pero sabes que no vas a poder Te gano yo en la vida ¿Cómo, cómo? El Celta viene y se aproxima Me meten a la cárcel Por follarte De esa anti-mina No vete tico y no puede Cada vez que sigo Ya parguelo Bebe agua compañero Que si te toco Luego te voy a ahogar yo primero Lo pillan de gai Puedo beber o no Porque me la suda Y por culo Te doy así Tú ves compañero Como la botella Pues acabas por el suelo Cambio Hijo de puta Cómo contamina Termina el fin Yo continúo enseguida Vale, vale Un rato, un rato, hombre Che, 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 che Todo, todo, todo Todo, todo Tres, dos, tres Se lo vamos siempre Tres, dos, churros Vamos a ver Lo dicen de verdad Eso se puede ver Hago como tú El subnormal Y ahora mismo Yo esto me pregunto La pollada te pillaron En el acto Rápido Para pillarte en cuatro segundos No sé si captas de verdad Pero bueno A mí qué más me da La pregunta Tú a mí no me debes tirar Pareces mal hecha La fusión entre el goten Y el tranks Pero bueno Qué más da Estás igual Y es cualido Este chaval La pregunta Es qué más me da Y ahora esto es DC Esto es One Piece Pero tú ríete A lo de Rishy ¡Sí, sí, sí! Bien Aportar 3, 2, 1, planta Es la planta que yo tengo en el balcón Una puta conga Hijos de puta, me pongo la banda Y preparo la misión Menuda visión Gabin prepara ese cartón Que me voy a hacer un putador De ocho papeles que me jodan todo el pulmón Así se rapea Que me suba la marea Llevo 18 años en una pompa Pero que rapea hardcore Está todo el rato como un perdedor Así se rapea mejor Así se piensa mejor Haciendo un parón cardíaco Yo gano a los maníacos De una a una el paco Prepárame la planta en paradojas Prepara la libreta Hay más de ocho hojas Creo que hay como 12 traidores Que se venden todo en los mejores Tú has venido con tus brothers Y mira el banquillo He venido con los mejores Has venido con los mejores Puta yo soy más real Aprendo de los perdedores Tú sabes loco Yo rapeando en platas 24-7 Y estos negros aprendiendo en ordenadores Brother Te lo explico en los patrones Qué movida Las pensadas rimas Te tiran Yo improvisado Tóxico nocivo Como Hiroshima Las rimas las piensas Yo en la tarima Demuestro Que soy el mejor Te lo muestro Te lo ofrezco Aunque no estoy tan solo Por presupuesto He venido aquí Y pues claro Por supuesto Que a los raperos Tan fake Te voy a quitar Todo el puesto Hoy les entrarán calambres Ha llegado un chaval Aquí que está pasando hambre Tú eres un cobarde Tú te jodes el pulmón Ya me encargo yo De joderte la tarde No es amable Pasó compadre Inolvidable Acero inoxidable Tú vas con la bandana Pero van tus panas Y al final conmigo Bailan coplas Y baladas Ah, última Que tú eres como un ordenador Te las formateo todas Eres un ordenador pana Pero eres un troyano Estás jodiendo el panorama Tiempo Ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Yo te disparo el Final Fantasy Es el God's Fatality Yo vengo a por ti hermano Esto es los Activity Tú nacer del MPB Si no queréis raperos No me llaméis a mí Que tú estás con los mejores Y el mejor está aquí Entonces tú no vas con nadie Se te falta aquí Y sé que me la pienso Porque tengo sesos Porque la veo ¿Qué es lo que te jode? Eso Que no puedes hacerlo Tú que sí que puedo hacerlo Yo que no tienen el puto free Ni free es frívolo Yo tiro a estos bolos Esto parece un strike Pues los he tumbado a todos Raperos real Tú todo te metes parla Raperos real Tienes patrones para pensarla Para soltarla Diciendo que es improvisada No sirve de nada Tan solo para repetirla Entonces loco ¿Cómo que el mejor está aquí? No te confundas puta El mejor soy yo Y ese es Admitim Tú sabes lo que hacemos Y lo tienes que admitir Que esto no es puta hierba Esto es Califa En que empecé Algunos raperos empezaron en PC O con los peces y tiburones Que ahora me ves Último Yo no soy el del acuario Estoy con los mercenarios Raperos encuentro a varios Por tu barrio no Solo por el mío Tú no eres el death man Pero mira qué desafío Tú vas esta noche Acaba de tranquis Y yo puesto de pastis Hijo de puta Naciste de penaltis Y vas a morir por los royalties Primo No rapeo de libro Que hablas de con quien he venido A mí no me gritan Para sentirme querido Yo soy con los bolitos Es puro sentidito Juro que me meto por dentro Y genero tanto que genero el cotón ¡Ché! 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 Comienzan a la ronda Y empiezan de la mente en blanco El que no tiene nada preparado Desde el banco El que nos va a mandar directos pa'l estanco cuando fue vuestro padre pedido a por tabaco no lo tiene él, pero os lo doy yo guacho, vos que eres un pucho, pues sabes, la respuesta te la doy pues claro que sí, mito, y sabes que aquí en San Fermín hasta que me caí te los di más bro, ya está de sobra a ti las pibas te hacen y hasta más que la cobra, te hacen la boa o la anaconda, no sé que es peor, hijoputa, si tu puto patrón se queda en la onda a ti te dicen chao, eres un pelado que te ha pasado, te reviento en el round, no puedes conmigo si te es el underground, vienes con gafas vienes de rave o es que te han pegado niño, me cago en todo, sabes que lo traigo real puro, yo lo pienso y encima no lo estructuro, you know puro, por Buda que me lleno el embudo, cuando ese saco sacudo cuando a los problemas acudo, joder mi hermano lo sumo y luego te lo resto soy el match on, esto del judo no sabes que estoy reventando el judo, you know, soy el puto patrón, el del escudo sellaros la boca, putos plebeyos hoy rapeo yo, no rapean ellos me ha hablado de la víbora en la selva y en pamplona tienes una víbora en el cuello y eso si es verdad pero yo no te insisto en la batalla me vienes a hablar de listo si eres un puto niño tonto mixto yo, eres una ensalada con mis puños yo te hago un mixto con esas gafas parece la que sabe tina y Antonio Recio nos esta vendiendo marisco vendió marisco, pero estaba podrido alguno de ellos que no entienden lo mio ha sido corrosivo tenen cuidado que yo no entro como judo estoy mas flaco que la mierda pero te gano en el sumo es que cuanto mas le pide y cuanto mas se exhibe el niño tiene todo lo que ellos piden nivel no pueden ni ver un poco de lo que lo ofrezco tengan cuidado papi salio del fresco lo mas fresco es que no lo sueltan de esa manera en la escena del crimen solo ven siluetas negras algunos de ellos que sintisan se acercan a la escena negros vine a partir tablas asi se hace esta mierda y de mano al aire el pibe de buenos cifers algunos de ellos que no entienden es chico pero se siente grande es que asi es como se expande, eso es plan de intentar revivir el under algunos de ellos que no entienden de parque quieren soltarlo y a la parte algunos solamente vienen por alarde tengan cuidado que se van a quemar cuando saque la voz que me arde solo por dentro algunos sin valor estan mas que frescos pero yo traigo el calor tanto es que lo suelta el caron fan negro es que estos cabrones no pueden con esta voz claro que si no tiene sentimiento no ha tirado nada de argumento de chico y grande me hablas tu contento el talento no entiende de sentimiento y eso es cierto viene de cortometraje y este puto tonto solo hace un ultraje con esa puta maleta tu pareces y te vas a pamplona con epic page me la suda en verdad estos putos panas que no hacen na' no representais nada al rap por eso mira el mal rap ¡Cámbial! que creazo soy yo por dios que vas a ser tu si aqui soy yo chaval que tu le hablas al del tutorial hijo de puta aquí el mejor soy yo mejor no ver tu historial el mio en modo incognito pa que aprendas pa que no se vea nada cabron me hablas de las lentes pues la tira al suelo bro si no me importa nada ni peleas ni rabes el otro día la rabes si que fui y se la pegó este men si ni se acuerda los colegas me la cuentan porque no me acuerdo no y si no sería mentira gracias bro por recogérmelas te las quedas y sales campeón ¡Yay!